Hola, ¿qué tal? Aquí ya decidí tenerles otro retro unboxing, pues listo ya para enseñárselos. Esta vez escogí Panel Sky, una película, pues podría ser de ciencia ficción, drama, tiene muchas facetas la verdad. Es un poco futurista, tiene muchas vueltas que uno no las ve. Y bueno, si vieron, abre tus ojos, pues bueno, sabes más o menos de qué va esta película. Ya tiene sus años, como ven, Tom Cruise, Cameron Diaz, Penélope Cruz, aquí creo que también está Kurt Russell. Bueno, pues como ven aquí tenemos el slipcover, que la verdad me gusta mucho. Pueden checar las imágenes como que se nos muestran. Son en un tono brilloso. Lo demás está opaco, que es la cara de Tom Cruise. Aquí pueden ver el título con relieve. Tom Cruise y Vanilla Sky. La verdad me gustó mucho cómo sacaron esta edición aquí en México. Aquí tenemos la espina. La otra espina. La parte trasera donde nos da el material adicional. Aquí está la trama. Aquí tenemos todo lo que vienen siendo los créditos y, pues bueno, los audios que contiene. Vamos a checar cómo viene por dentro. Bueno, ya la tenemos fuera de su slipcover. Como ven, pues bueno, si son de Estados Unidos, saben que ya salió otra portada. Y bueno, pues creo que tampoco tuvo su slipcover, no sé. Pero yo me animé mucho por esta porque me gustó muchísimo cómo salió la portada original del póster. Aquí tenemos todo lo mismo. El disco, pues bueno, muy sencillo. Vamos a checarlo. Checar su menú. Y pues bueno, a ver qué contiene. Bueno, pues aquí ya tenemos el menú. Bueno, como ven, vamos a checar primero. Aquí nos dice que hay dos versiones que podemos ver. La normal y la que tiene un final alterno. Los audios nos da que son para la versión original, que son estos tres. Para la que tiene el final alterno, solamente tenemos el inglés. Y los subtítulos, igual. Como ven, pues sí tiene pocos, pero bueno. Para Latinoamérica nos sirven bastante bien estos. Vamos a checar los extras. Pues como ven, son bastantes. Y bueno, pues sería todo de este. La verdad les recomiendo también mucho esta película. Esperaba que con toda la línea que iba a salir de Tom Cruise de Paramount en 4K, pues lanzaran esta de Firm y Collateral. Pero pues bueno, estas tres yo creo las dejaron reservadas para después. Y bueno, pues esperemos que pronto se decidan a lanzarlas. Y pues sería todo. Espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!